El gobernador de la provincia expresó su apoyo al reclamo por una ley de financiamiento universitario, aunque subrayó la importancia de la transparencia en la administración de fondos públicos. Todos estamos con que las universidades y los docentes ganen lo más posible. Todos estamos con que las universidades tengan las mejores estructuras edilicias para que los profesores y los docentes puedan estar lo más cómodos posible. Todos queremos que las universidades tengan los medios y los elementos necesarios para que se pueda realmente enseñar y se pueda aprender. Ahora, nadie se puede molestar porque se los quiera controlar. Nadie se puede molestar porque se los quiera auditar. Si todos los que manejamos recursos públicos no son recursos nuestros, son recursos de la gente, son recursos que se los pagan a través de los impuestos. Como al gobierno de la provincia le llegan recursos que paga la gente, a las universidades también le llegan impuestos que paga la gente. Por eso yo creo que hay que asistirla para que los docentes ganen lo mejor posible. Hay que asistirla para que tengan los mejores edificios. Hay que asistirla para que tengan los elementos. Ahora también tienen que someterse a los controles como nos sometemos todos los que manejamos recursos públicos. Hoy las universidades salen a defender un derecho, salen a defender su presupuesto. Somos muy respetuosos, muy respetuosos de las protestas, de las marchas, pero a las cosas hay que decirlas como son.